Maximiliano Tosi reforzará la defensa del municipal Pérez Celedón para la siguiente temporada. El argentino tiene 22 años y estuvo en clubes como Everton, Gimnasia, CN Sports, el club defensores de Cambaceres en Argentina. El técnico José Yacón explicó las características del defensor que hicieron que se inclinaran por el sudamericano. Es un jugador marcador central, de buena estatura, muy agresivo, es rápido, entonces me parece que puede ayudarnos bastante. Con Tosi ya son 5 los refuerzos de los Guerreros del Sur para el campeonato de apertura. Ellos son Álvaro Sánchez, Carlos Hernández, Franza Mora y Pablo Dante Ascurra. En los planes de Yacón todavía hay dos puestos que necesita reforzar de cara al nuevo torneo. Bueno, estamos viendo ahora, justamente tenemos una reunión para definir lo de un centro delantero y un portero. Para el técnico argentino es vital contar con el plantel completo para el comienzo de la temporada el 8 de junio. Me gusta tener todo el grupo antes de empezar la pretemporada y no tener que andar en esos sobresaltos de última hora, porque así se puede realizar un trabajo uniforme y los futbolistas entran a jugar sin dudas. Entonces me parece muy importante. Tosi nació en La Plata el 19 de julio de 1994 y firmó por un año.